Hay pretendientes, pero fíjate que ahorita siento que cada vez los hombres creen menos en el amor. Creo que los hombres están menos entregados, están menos queriéndose relacionar más seriamente con las mujeres. Y como yo no puedo con eso, tampoco me puedo involucrar con cualquiera. El día que esté con alguien es porque realmente me valore, me respete, porque haya un entendimiento, un dar y dar. Y creo que hoy en día ya deberíamos dejar eso a un lado, hay mucho egoísmo. Los hombres tienen el rollo de que, ay no, sí, y empiezan los jueguitos y yo le hago esta estrategia. ¿Por qué no dejamos ya eso a un lado, la verdad? Creo que seríamos más felices todos los seres humanos si nos quitáramos de andar con jueguitos tontos de quién da más, quién habló, quién no habló. Sí, sabrá a lo que me refiero las mujeres, ¿verdad? Y no es que tenga nada contra los hombres. Creo que hay hombres también muy buenos, pero estamos en general llenos de miedos, llenos de preocupación de que, ay, si me involucro y luego el compromiso, y le huyen al compromiso. ¿Andarías con un chavito de 18-23 como la niña de doble? No, nunca he andado con uno, pero sí tengo pretendientes chavitos, sí, que se me están lanzando. ¿Qué edades? Pero nunca he andado con alguien menor que yo, la verdad. O sea, se me hace un poquito difícil porque siento que tienen que tener como mi mismo grado, así de, no sé, como mi misma frecuencia. Sí, como mi misma frecuencia. Siento que si ya, digo, no lo critico, pero no sé, dicen que tienen mucha energía. La gente siempre son mejores, ¿no, Aleida? Que te inyecte energía, ¿verdad, Aleida? Que me inyecte energía. Bueno, luego uno termina inyectándoles más energía a ellos, porque, claro, porque imagínate, luego te dejas llevar y dices, ay, muy chavito, pero realmente luego no te dan el ancho, ¿eh? Bueno, pero tú podrías ser una buena maestra en las artes amatorias. ¿Yo? No, pues, mira, fíjate que no tengo tanta experiencia como yo quisiera, pero cuando estoy enamorada y cuando estoy en pareja soy muy entregada, soy súper apasionada y me enamoro y me entrego y, bueno, y respeto, obviamente, ¿no? La presentación de una novela traía yo una minifalda y estaba en la pasarela todo el público abajo y yo iba así caminando muy sexy, ya presentaron mi personaje y yo veía que toda la gente me decía y yo, ¿qué? A veces que me saludaban, yo, ay, lanzando besos, como si nada. Resulta que como había ido al baño, la minifalda se me quedó atorada en la tanga arriba y entonces literal entré en la pasarela con la falda arriba y se me veía todo. Y yo así, no, cuando ya por fin llegué y me dijeron, bájate la falda. La vergüenza de mi vida, me sentí muy mal porque había mucha gente ahí alrededor, sentía como un aire así que me pasaba por el cuerpo, pero no, este, pues, o sea, sí fue de vergüenza porque, por ejemplo, cuando hago fotos, pues es diferente porque... Y que es el ventilador, ¿verdad? Sí, cuando hago fotos es diferente porque estoy, pues ahora sí que ya solo con el fotógrafo, estoy concentrada y sexy y acá y todo. Pero ahí había mucha gente muy de cerca. Entonces, sí, yo creo que es de las cosas que más me ha pasado así un poquito apenado. Pero nada como Pati y Navidad, que ya dicen que se le cae el panty protector ahí al piso. Ay, no, eso que, no, imagínate, eso no me ha pasado, no. No, no, no. Pero no, pero que se han querido pasar de lanza de pronto en un palenque, que una nalgada. No, un día se me salió una. Cuando estaba en pleno show, cantando en un escenario, en un teatro del pueblo, estaba yo acá, pero inspirada, súper sexy, de repente, nada más. Y yo, no. Quería cantar. ¿Eh? Quería cantar. Quería cantar la chica. No, 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 sí. También me sentí súper apenada con eso. Sí, pues mira, uno pasa de todo. La verdad es que pasa de todo uno en esto. Y bueno, afortunadamente, lo mejor es ya después reírte de la situación y ya, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.